Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en otro nuevo video de Spawner Y pues bueno, amigos, disculpéis mis mil disculpas porque yo no voy a hacer... ¡Eh! Pendejos de mierda, déjenme tirar flechas por el culo Bueno, no voy a hacer más videos por el Castle Miner Z Porque pues me pudrió y también a muchos como ustedes Bueno, amigos, me voy a robar estas flechas Y viven en mi parcela, en mi parcela Sí, a ver, viven en su parcela En mi parcela No, esta es la mía, mentiroso, te la envié, te invité yo Te invité yo Te invité yo Mirá, vení a este cartelito, vení a este cartelito Vení, 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 vení Vení, vení, vení Mirá, ¿qué dice? Owner, ¿quién? Owner, owner, soy mi negra 0 Owner, owner, soy mi negra 0 Owner, no más Sí, no lo podés romper igual Sí Igual no lo podés romper Bueno ¿Qué vamos a hacer en este video? No sé, vamos a, pues, este, vamos a este video a, pues, conocer este server, ¿ok? Sí Bueno, vayamos Las niñas exploradoras vamos a ir a, no sé, a explorar este lugar Nos vamos a ir al Nether Vengan al Spawn, vengan al Spawn Ok Nos vamos a hacer Por eso, vamos al Spawn y nos vamos al Nether No, no se puede, solo con el de el Spawn Chicos, ¿por qué no hacen su saludo? Whatsapp, acá el chico máximo en el canal de Spawn Vos qué Ah, pendejo de mierda, te, te, recontra copiaste de mí Sí Vengan, vengan, síganme Bueno, miren, aquí está el copión de Thiago Gerr No, mentira Pero bueno, la verdad que nunca lo sé Porque es muy mal Suscríbanse a mi canal De Tomás Ripodas Y no se suscriban al canal de Thiago del Valle Y el Men Max Nah, mentira, joda, es una joda Suscríbanse si quieren, si les agrada Como se les cante A ver ¿Dónde estás, chicos? ¿Dónde estás? ¿Qué hago? Te mando, te pe Te chico, ¿dónde estás? No te veo, vas, todo Ya te mandé Uy, uy, uy Tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont ¿acá se puede picar o algo o no? tenés que ir un poquito más lejos ¿qué hubo acá? vení no, es el cartel enorme que dicen a ver, no, estoy abajo de la pierna estás guiado acá, hola oh, dios esto sí que es jugo tang esto es un jugo tang, amigos muy caliente muy caliente, amigos a ver eh eh, chicos acá no hay warp no, porque tenés que ir a la zona de portales oh, dios oh, dios, me estoy me estoy muriendo no, mentira, me fui al spawn uy, dios, no duraste nada no, ni eh, no no, si no se va a hacer un algo ¿eh? yo me tiro a la lava nadie si estás arriba de la tierra estoy muveado a ver eh, chicos, chicos, chicos yo me voy al fin o algo así vale, vamos a enojar a los muñecos no lo vas a enojar el turcín mundo del fin what the fuck no te digas que le pegaste mamá ¿qué? me caído la tierra ahora sí bueno, yo no fui de nada yo, che no me dejan entrar al al mundo del fin es que quedan separados, ¿no? yo, soy un pelotudo mirá que te van a dar 47.000 pesos puede ser a mí ya me dieron 50.000 una vez ¿quién? me da 50.000 soy youtuber uber Diego, ¿dónde está? eh, me fui de nada uy, Pinewood Pinewood no hay war ¿sos el líder o qué? de dar grafos ¿qué? que alex te pregunta cómo te llama tu canal eh Tomás Ripodas uy, uy, uy ahora se me suscribe jajajaja estoy haciendo un video amigos amigos oye amigo ¿dónde mierda estás? Diego, estoy acá ¿me ves? no, soy yo ¿dónde estás? se me me entra el líder con ti vení 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 sí, pero para ir a tu casa quiero probar algo un saludo a Alexis de Darkcroft sí un saludo a Alexis de Darkcroft o leo así no sé muy bien pero me tienes que invitar Alexis ¿sale? por eso lo como me saluda hola exponer me vale verga que sois youtuber yo también lo soy pues pues tío ¿qué me importa tus putos videos? ¿eres idiota down o qué? oye pues tío ¿qué me importa tus putos videos? ¿eres idiota down o qué? jojo se la rebardí Diego ¿qué? ¿cómo voy a tu parcela? ¿dónde come? Pinewood come ¿dónde Sponer ¿qué le qué? ¿qué le qué? chale ¿qué? está más pelotudo este pibe bueno amigo soy de república dominicana a mí me vale chota que seas de ahí bueno com lo rico hit pechera por supuesto estoy pidiendo 47000 porque se me town pueden hacer la pechera ¿Estás lavando, papá? ¡Sí! ¡Soy la molidez! ¡Te entiende! ¡Allá fue! ¡No se sufrían a ninguna sala de... ¡Callate, Tiago, que... ¡No! ¡Era es vivo! ¡No, no, no! ¡Era después lo va a subir! ¡Niambia! ¡Manda la parcela! ¡Mami! ¡Me estoy jugando! ¡Mami, mami! ¡Mami, mami! ¡Mami! ¿Por qué estás mala? ¿La parcela o la parcela? ¡La parcela! ¡Alexis Darkraft! ¿De dónde eres, exponer? ¡Argentina! ¡Qué! A ver, escribímelo por... ¡Por...! ¡Jeje! Quiero decir que... ¡Lo siento por ser...! ¿Eh? ¡Painwood! ¡Y esa! ¡Quiero decir que lo siento por ser tan amable contigo! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Pero qué tarado! ¡Gracias! ¡Y quiero decirte! ¡Que estás! ¡En YouTube! ¡Y tú! ¡Vales! ¡Varga! ¡Varga! ¡Como! ¡Tú! ¡También! ¡Tu madre! ¡Ahí está! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Gracias! ¡Y quiero decirte que estás en YouTube! ¡Y tú! ¡Varga! ¡Como también tu madre! ¡Painwood! ¡Nah! ¡Mentira! ¡Solo decía para ver si... ¡Sería cabreaba rápido! ¡Se cabreó rápido! ¡What the fuck! ¡Pero qué dice este cabreó rápido! ¡Qué mierda dice! ¡Que se enojó rápido! ¡Qué dice que yo me... ¡Dice que yo! ¡Era para provocarte! ¡Era para que se enojaba rápido! ¡Tío! ¡Como! ¡Dímelo por Microsoft! ¡Qué daos! ¡Todo te lo escribí! ¡Qué daos! ¡Por favor, el pibe! Bueno, vamos a dar unas vueltitas acá por el lugar. Sí, por las parcelas vas a dar unas vueltitas. Sí. ¿Algún problema? A ver. Mi Diego, ¿cómo voy a punto de árboles? Bueno, estoy tratando un poco de ser amable, ¿no? ¡Diego! ¡EU! ¡Mira lo que dijo! ¡No te copies de Grey Guetta! ¡Lol! ¡Ya sé! ¡Pelotudo! ¿Sos o te haces? ¡Tengo algo que ver con él! ¡Tengo que ver con él! ¿Cuánto sale una parcela? 5.000 Ah, bueno ¡Uy! En la foto ganás plata Por lo menos yo ganó 650 Evo, ¿dónde pudo encontrar estos? ¿Eh? ¿Qué? ¿Sos? Eh No, XD Sol Ablas ¿Eh? ¿Sos? ¿Y sos? Enfermito, tonto, tarano No lo puties a Spona ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Putiémoslo! ¡Chicos! ¡Oh! ¡Un huevito! ¡Vamos a los pies! ¿Eh? A ver Bueno, miren Ahí tienen Pinewood, pelotudo de mierda, conchudo y puta grasa Che, decile a tu hermana Que le baje ese volumen a... Che, decile que baje un poco Amigai, baja el volumen No volumen es Es que estaba en un video cantando y bailando con los jueguitos ese de Disney Channel O no sé qué mierda No, boludo, no se puede creer Bueno ¿Qué es esa inmensa torre que hay ahí? ¡EU! ¿Qué es esta torre? ¿Qué torre que hay? ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¿Viste lo que te dejo? Sí Que vos te las pariste o algo así Me dan las ganas de ver A ver, pará, pará, pará Ya me callo Yo estaba en el mismo lugar, boludo Uh, viejo, ya me callo Qué cagón No tú, no los argentinos Ah, bueno Bueno, ya ven que Pinewood es un gay Che, eu Caca láser Estoy mirando Soy puto el que te parió Pinewood es gay Pinewood es gay Y vamos todos a jugar Dijo No son putos, solamente son putísimos Ja, 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 ja ¿Viste lo que puso? ¿Qué? Eh, ma, ¿cuándo está la comida? ¿Ambre? Sí, tengo ambre Eh, Diego ¿Qué? Eh, para que, para que A ver, hay un zombie Zombie a la vista Ah, matándole Zombie a la vista Zombies a las vistas Eh, Diego ¿Te importa si te corto un rato? Porque la música de Abigail está medio... Bueno, chau Después nos conectamos Bueno Listo Ya cortamos porque, viste No, 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 no No me gusta que juegues así conmigo ¿Eh? ¿Entendés? ¿Entendés? Cuando juegas conmigo, ¿sí? No se vale Señor Mirá, mirá, mirá Araña a la vista A ver, va A ver A ver Toma, desgraciada Jaja Usé a un creeper Como un O sea Un Putísimo Eh Bomba Ok TPA Soy minicraftero Para ver ¿Qué hace este Loco? Yo mientras sigo en esta aldea Aunque Justin no da la La mamada Muy bien ¡Bua! Le gusta Justin ¡Bua! Es el puto Es más puto Me parece que Pinewood Le gusta Justin Más bien Es Gay Sí Lol 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 A ver El' Un Estaba hablando What the A ver A Chau, le voy a poner Youtubers Youtubers Ahí está Modo Lo voy a poner en creative Y después lo voy a poner en Como ustedes queráis Surveal Después le aviso Que no voy a Estar en ese server Pero primero quiero Distrar mi propio caballo Y después Hacer todas las cosas Que queráis Va a ser como Hora de aventura No, mentira A ver Vamos a agarrar Diamond horse Un caballo Por supuesto Manzanas voy a agarrar Demasiadas Porque Pues bueno Para que después Que pasáis Que pasáis Tío Acá estáis 3, 4, 5, 6, 7 Ok Yo después Yo después me voy a poder Poner Mis Ah no Para Ya sé Le voy a poner Un poco De esto 3, 4, 5, 6, 7 Y acá Pues bueno Me parece que Ah Claro Lear Creo que Name tag Y después El caballo Es Transportes No me acuerdo Muy bien Cómo era esta cosa Pero bueno Voy a tratar De recordar Todo lo posible Para ser feliz A mis Suscriptores Oh Lindo caballo Pero necesito Uno Más Este Este Es mi Apropiado Mira Le estoy dando De comer Le gusta Le gusta Es un Gordo lechón Oh No quiere Tío ¿Cuánto va a querer? Mira 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 Listo Listo Más Ah bueno Este es un Gordo lechón Listo No 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 quiere Okey Vamos Come 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 Un cerdo Come 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 Un cerdo Come 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 Como un cerdo Come 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 Como un cerdo Come Oye Tío ¿Cuánto Quieres Más? Me parece que eres Más que un caballo, un cerdo Un porqui Bueno, dale, tío Ya está ¿Quieres un poco más? Creo que no Oh, tío Ok, te voy a tener que atar a un lazo Toma Mira, ven aquí No, no No Ven aquí A ver Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta A ver Dale, tío ¿Cuánto más quieres? Se cayó el pelotudo A ver ¿Cuánto más quieres tú? Quiero Quiero saber un poco Paren, voy a correr un rato Hola amigos, acá estamos Pero lo que pasa Es que no lo puedo domar No lo puedo domar Y no No me mires con esa cara, caballo ¿Y saben lo que hice con el otro? Ja Lo maté Si tú quieres eso Pues Acéptame Con tu dueño Ya estoy como más de Siete minutos agarrándolo Y viste Poniéndolo Al otro lo maté Porque ya Me tenía desesperado Y a este Si no me deja Y si no me deja montarlo ¿Saben cómo lo voy a hacer? A la otra manera Bueno, caballito Ya vas a Ah, pero qué pendejo Hola, hola, hola Aquí estamos en otra nueva idea La del caballito Pi, 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 pi Ah, mentira Bueno, dale A ver No hay suficiente espacio En el discote ¿Qué me importa a mí? Bueno, dale A ver No, boludo Ya está Ya lo grabé Dale Voy a empezar con tu canal Yo no subo a mi canal Yo grabo a mi canal Dale Bueno Acá estamos con el señor Que agujer Que por ¿Qué? No, boludo Ya hice un video Eh, chicos Bueno Sigamos con esto Bueno Yo no lo pude hacer con esta Con los caballos Porque, bueno Domarlo es muy difícil para mí Que estuve hace 8800 horas Ahí buscando Y no Viste No me funcionaba Así que, bueno Traté de hacerlo de otra manera Como Hacer Seguir el video De Esta forma Del server Y pues, bueno Si les gustó El baile del caballo Suscribite Bueno Ah Voy a grabar Bueno, dale Grabá, boludo Pero no se lo grababa Miren Miren, miren Miren Ah, bueno Bueno, ahí hay un agujero Si no te cortas Al que termine Bueno, dale Pero mi video fue un corte Ah, bueno, bueno Listo Ah Chau Chau Ahí sabes Listo Chau Pues bueno Diego Es el de siempre El de Bueno Soy mirecraftero Ja Bueno Miren Ahí hay una gallinita Que quiere empollar No ¿Qué? 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 Oh 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 Comida 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 No No ¿Qué? 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 No, no, no No Quiero mis cosas Quiero mis cosas Quiero mis cosas ¿Por dónde era? No me acuerdo Bueno Uy, acá era Dios, está ese pibe Oh Dios Era por allá o no Por allá No, a ver Tranquilízate, tranquilízate 30 segundos me quedan 30 segundos Para encontrar las cositas Mías Ah, chao, no tengo más esperanza No, 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 por favor Decime que A ver ¿Qué me importa? Pinewood Que tengas 33 kilos Kilos de Plata Ahí en el juego Supongo que en la vida real 3 pesos Nada más A ver Este De Darkraft Wilf Le puse Acá Allá Uh, de pedo De pedo Vamos Tuk, 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 tuk Listo No Vamos Aleluya Ah, retarán Ja Jajajajajajajajajajajaja Deadmare Ok Deadmare 14 Por favor Por favor, por favor, por favor Invítame a tu clan Pinewood Oh dios Pinewood es de Darkcraft Tutorial Ok, no me importa Pues ya sé jugar A ver Larius Buen skin, Larius A ver Fin, a ver Quiero ir al portal Para ver como es Y como funciona este lugar No, no me dejan No me dejan Bueno, vamos a andar un poco Pues bueno Por el lugar Donde es El Nézar Nézar, nézar, nézar Néstor, néstor, néstor Oh, nézner, nézor, nézor Estoy en el Nézar Ay, dale, 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 dale Chau, chau, chau Chau, gracias Pero necesitaré Pero necesitaré irme de aquí Ah, seguro que sí me había cortado Pues amigos, ya que es mucho Es mucho Les diré que Adiós, por favor Y espero que la pasen muy bien Suscríbanse a mi canal Y adiós Call me, call me, call me, call me Chau, chau, chau